Aquí explicaba las funciones de orden superior, pero esto lo hemos visto ya, porque esto es en verdad lo de pasar un... lo de la operación de la calculadora que he puesto antes el ejemplo, ¿vale? Operación de orden superior, funciones de orden superior, quiere decir funciones que se pasan a funciones, que eso lo hemos hecho ya con el operador de la calculadora, usando la suma, resta, etc. ¿Vale? Una cosa que no he dicho, que sale aquí, y lo voy a enseñar mucho muy rápido para que lo veáis, es que escala te permite crear múltiples subgrupos de argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente, que yo aquí puedo tener una función hola, ¿no? Donde le pongo el nombre, la edad, y puedo tener otro subgrupo de argumentos adicional, que sea calle y número. Entonces, cuando yo llamo a esta función, hola, yo le paso dos subgrupos de argumentos, andrés 29, abrimos, Madrid 3, ¿vale? Puede tener múltiples subgrupos, aquí podría poner otro, que fuera un entero, a int, aquí hay que poner un 3, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, esto es lo primero que está hecho aquí, por eso lo digo, porque no tiene ningún valor por defecto. Si, por ejemplo, este tuviera un valor por defecto que fuera 100, entonces podría quitar este 3, y usaría el valor por defecto. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se usa para separar, esto es un poco ya, es por, que quede más bonito, se usa para separar los números de la operación. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!